La boda del príncipe Harry y Meghan Markle es más esperada que la segunda temporada de La Casa de Papel en Europa. El enlace real será el 19 de mayo y el Palacio de Kensington acaba de publicar una actualización sobre el evento más esperado del año para los amantes de la novela real del hijo menor de Lady Di y la ex actriz de la serie Sweets, Netflix. La noticia ahora es que de los 2.640 asistentes al enlace que presenciarán la llegada de los novios a la Capilla San Jorge desde los terrenos del Castillo de Windsor tras la ceremonia nupcial, 1.200 serán ciudadanos de a pie de todos los rincones del Reino Unido. Antes, claro, serán seleccionados. Uno por uno. Tienen que ser tan aceptados como las Spice Girls, las invitadas que movieron a la prensa justo antes de este anuncio. Las cinco Spice vamos. ¿Por qué soy tan sincera? Dijo Mel B. Las Cari Spice en el programa de televisión de Real. Los que aún no se confirmó pero es un secreto a voces es que la Gelbán cansará en la boda. Harry y su hermano son fans declarados de la Spice. Volviendo a los ciudadanos de a pie, el comunicado es claro. Serán nominados para asistir desde las nueve oficinas regionales de representantes de la Corona, Lord Leutnant ofices. Y para estar entre los elegidos de la monarquía al menos por unas horas el príncipe Harry y Meghan Markle pidieron que sean de un amplio rango de edades y que se incluya jóvenes que hayan demostrado un fuerte liderazgo y hayan servido a sus comunidades guión. Cuanto a ellos, en la lista de invitados también habrá 200 personas que se dedican a acciones caritativas y están al frente de diversas organizaciones civiles, incluidas las que el príncipe padrina, 100 pupilos de dos colegios locales, The Royal School, Gryat Park, Windsor and St. George's School, Windsor Castle, 610 miembros de la Comunidad del Castillo de Windsor residentes y miembros de la Capilla San Jorge y 530 invitados de la familia real. Barack y Michelle Obama siguen siendo la gran incógnita. Es conocida la gran amistad entre Harry y el expresidente de Estados Unidos. Los Obama fueron los primeros en felicitar al príncipe y a su prometida tras el anuncio de su compromiso, el 27 de noviembre. En caso de que vayan, generará un problema diplomático con la administración de Donald Trump. El magnate no fue invitado. El tradicional paseo en carruaje para saludar a los asistentes es llamado carriaje possession. Es para mostrar a los británicos y al mundo entero el flamante matrimonio. Recorrerán en carruaje las calles de Castle Hill, High Street, 7th Street, King's Road, Albert Rowwood o Long Walk para regresar de nuevo al castillo. Donde tendrá lugar la celebración. Donde también estará Elton John. Donde también estará Arquabe. Donde tendrá lugar el mar. Donde también estará listo. Donde también estará listo.